Mi nombre es Neyser Antonio Velázquez, soy de Ocaña, quiero presentarles una historia de vida aquí con el señor Julio César Franco Vélez. Mi nombre es Julio César Franco Vélez, empecé la fotografía en 1969 cuando una foto valía 50 centavos un peso en la ciudad de Barranquilla con foto de Midela. Trabajé tomando fotos de telescopio y trabajé tomando fotos de fotocine, que la mayoría sabe que es fotocine, pero lo que no he podido yo progresar es por falta de recursos, porque he sido una persona independiente, no he tenido una colaboración de nada. La camarita que yo he tenido pues la he conseguido con mis esfuerzos. Yo quisiera superarme en muchas cosas y sobre todo ahora de pasar de lo análogo, pasar a la tecnología, pero no he podido porque no he tenido recursos. ¿Qué desearía aprender usted? Yo en la fotografía, en lo nuevo, me gustaría aprender a editar fotos, a cambiar fondos, a cambiar de una imagen a otra, de un fondo a otro, un pequeño curso de Photoshop. ¿Qué le parece si vamos y le enseño herramientas básicas para editar una fotografía? ¿Te parece? Sí, me parece y me gustaría mucho. Vamos. Tengo cuatro hijos. Vivimos en un barrio humilde, pero yo he hecho para adelante por mi familia. Necesito superarme un poquito más en el sistema fotográfico, en la tecnología, porque la tecnología prácticamente lo que lo hace superar a uno. Porque miren que eso de cámaras análogas, eso ya no sirve. Ahorita todo es digital. Y entre uno tenga más productos digitales mejor para trabajar, pues uno vive mejor porque se supera mejor. Entonces vamos a ver cómo trabajamos fácilmente esas fotos. ¿Listo? Sí. Bueno. ¿Cómo quitamos el fondo? ¿Cómo le está pareciendo el programa? Muy bien, muy bien. Me está pareciendo muy bien y un poco fácil. Esa foto de ustedes está buena para este fondo. ¿Para este fondo? He parado aquí, miren el fondo de él. ¿Qué lindo? ¿Ves? Miren que bonito, que elegante. Eso es lo que yo quiero aprender. Con un maestro como usted, uno aprende fácil. Y ya me he dado cuenta que esto es lo que hay que tener en la casa, para practicarme, como dice el dicho, en la práctica hacia el maestro. Y yo practicarme, yo creo que aprendo ligero. Yo le quiero decir la revolución, haberme dado esta oportunidad de participar, a ver si me puedo superar, sobre todo en la tecnología. A través de esto echamos adelante y me ayudan a echar adelante. Bueno Julio, agradeciéndole por su tiempo y agradeciéndole a Red Volución por ser un inspirador más. Gracias. 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 CC por Antarctica Films Argentina